Muy buenas a todos mis personitas humanas, antes que nada quiero empezar saludando a mi amigo Adrián que yo sé que siempre nos ve, aunque muchas veces o casi nunca diga nada ni deje ningún comentario y ahora sí, vamos a empezar, os he traído una selección de los mejores snipazos de mi amigo Sanjuas él es un loco enfermo del francotirador, aquí abajo os voy a dejar el canal de él tiene clips muy guapos con los que te vas a matar de risa porque además él siempre te deja esos comentarios y ese sarcasmo suyo muy particular vamos a verlo es buenísimo cuando se ríe ¿cuánto? ¿cuánto? qué bestia ¿dos por uno? ¡dos por uno! claro que sí, oferta del día venga tío, está saltando está saltando esta es la gente que después me mata a mí cuando estoy saltando, me estoy moviendo estoy corriendo en zigzag y me da eres un animal tío ¿eh? ¿te cazo yo antes que tú? te cazo yo antes que tú a mí, claro que sí, es la idea a ver, a ver, a ver vale, gente trata largo también pero tío, pero pero que está, está buscando setas ese pero no puedes estar tan dormido en la isla de Fortnite tío que estabas ahí, ahí vi, si buscabas unas setillas, ¿no? qué bestia, hombre, pero ¿otro? pero bueno a mí esa gente no me toca nunca, ¿eh? antes que tú debates, chaval esta gente sí y la ves, va otro gente que se despiste en una escalera apuntando con un francotirador ahí, ahí claro, hombre, claro, es que vale, te vamos a ir a bien tienes que ser más rápido un tío que te está viendo no, ¿tres por uno? ¿se viene el tres por uno? ¡oh! ¿qué era? tres por uno hombre, claro, pero es que si te empanas así, tío otro, otro que se duerme Dios de mi vida 258 en carrera 258 no, hay que si te vas a poner con un francotirador en una rampa hay que saber cubrirse, ¿eh? porque si no vale, te lo he hecho porque se caiga uno y no hables de esto pues le he pasado por un pelo, ¿eh? 1500 metros ¿cuánto ha sido eso? pero si estaba en la otra isla, casi pero no te duermas así, tío te he tirado unas cuantas granadas y dices, bueno, ya está mi trabajo está hecho vuelve a asomar vuelve a asomar venga, en el aire ok, chicos hay que ir en cizá en el aire también, ¿eh? ¡oh! animal más de 250 otra vez venga, otra liebre al suelo no hay nadie de mi equipo claro, si escuchas tiros y no hay nadie de tu equipo pero, hombre pero que estás tomando el sol ahí debajo de la sombrilla, tío pero, ¿qué es eso? no, no y sigue, ¿eh? o sea, el tipo estaba con la neverita con su bocadillo de chorizo con su cervecita y no se cae el árbol fantástico me encanta sí, sí se cae pasa que está tan lejos que ha tardado en cargarse que el árbol se había caído vas a ver vas a ver el del lanzacohetes o lanzamisiles como lo digáis en vuestro barrio venga, venga pan sin apuntar como jode eso, ¿eh? venga, otro otro que se va a ir a su casa es normal ¿qué pasa más? San Juan, tío que me van a desmonetizar el vídeo por tu culpa no insultos no se le desea un feliz viaje al lobby que escriba cuando llegue esas cosas insultos no, ¿eh? a ver a ver que viene venga es increíble eso lo hago yo y en el último momento se va para el otro lado está rompiendo ahí ¿alguien tiene una rótula menos? míralo no no lo puedo creer míralo pero tío vale es mío, es mío es mío, pero ya a ver otra golondrina adiós fuera pero, hombre la gente se duerme muchísimo, ¿eh? bueno este va a deslizar por lo menos y en el momento en que te quedas parado te llueve un tiro es que es de cajón eso ¿he matado a alguien? ¿253 metros? ¿de qué? ¿de qué? te lo digo yo ¿180 metros en la cabeza? del susto lo has matado del susto yo creo porque no le has pegado a nadie cabeza pero a ver otra vez otra vez y corrió recto tonto y mochazo sin insultos San Juan sin insultos, hombre que nos ven niños 120 normalito a ver si te vas a poner detrás de un poste cúmrete bien por lo menos venga vamos a campear el drop van tres ya, ¿no? pero pero alma de cantar hombre no puedes caer así de recto a ver al pie fuera jajaja por asomar los pies ¿cuánto ha sido? venga 160 metros 160 parecía bastante más lejos a ver este venga 180 me has visto explotar, ¿no? a ver que viene otro es que cayó encima entrevido de cuatro ahí tomada venga pues no me cayó con cuatro pero ¿a dónde apuntaba ese? a otra a la china, ¿no? a otra parte porque ha pasado como a diez metros la bala vamos que vamos con dos sniper ahora, ¿eh? con uno asustamos y con el otro lo rematamos uno de los dos te engancha qué bestia venga vamos a vamos a campear un drop ¿por qué no? tengo dos sniper puedo hacer lo que me dé la gana venga que no me dispares, hombre adiós pero no vayáis nunca recto a por alguien sé un poquito más inteligente venga, nene otro que se duerme ahí va ahí va pero hombre tápate tápate un poquito hijo lo bueno es que con vídeos como el de Sanjuas lo que aprendemos también es a cubrirnos y a defendernos de 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 asesinos en serie como él, ¿no? a ver que vamos con dos vamos con dos sniper legendarios ¿eh? no se ve no ves nada no ves nada uy es que no se puede picar quieto hay que moverse hombre es que si no es con uno con otro dos veces no falla había una una liebre escondida en los orbutos como se duerme tanto la gente a ver que tiene poca vida si le roza medio pelo está muerto a ver se hace el interesante está looteando del otro lado habría sido un buen momento para tirarle la la granada esta del ataque aéreo pero Sanjuas es como es y dice tengo dos sniper con uno te rompo la pared y con el otro te mato chao no se que te dé tiempo a colocarte y hasta aquí el video de Sanjuas Stealer o Styler como a él le guste más a mí lo que me gusta son los francazos que te metes aquí abajo te voy a dejar el video completo y el link a su canal para que vayas a verlo porque tiene un montón de clips así por mi parte nada más dale like si te ha gustado y suscríbete si quieres que siga reaccionando a gente así de asesina ¿no? algún día llegaremos a ser como ellos un saludo a todos nos vemos si nos miramos chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!